¡Aplausos! 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 Perdón, ¿por qué tengo presentador? Bueno, señores, principalmente quiero un aplauso para los que también participaron en el día de vuelta de nosotros, para todos los grandes artistas, para el mundo público, para los talleres, todos ustedes tuvo información y por supuesto la participación de quien enseñó hoy al señor Diego Pueblas. Ok, pero bueno, muchísimas gracias, espero que se repita, que los pasos votaron, que los pasos votaron, que los pasos votaron. ¡Voy a votar! ¡Voy a votar! ¡Voy a votar! ¡Voy a votar! ¡Puedo pedir!